Me gustó la actualización, está bastante interesante tanto para el free to play como para el play to win y aquí es lo que te voy a recomendar, qué hacer y qué no hacer. Entonces, primero que todo tenemos ese banner repetido de Serafina, ella va a estar del 15 al 22 de marzo, tiempo que dura también la actualización y no se va a volver a unir al pool. Así que es una bonita oportunidad para tratar de sacarla a aquellas personas que aún no lo tienen, pero ya sabemos que estamos en esta época de cuidar nuestros recursos, de cuidar las gemas de invocación, próximamente viene el gato, próximamente viene errada y hay algunos intercambios por gemas de invocación que sí o sí hay que hacer porque hoy sale Thanatos. Nuevamente, Thanatos es la segunda vez que sale entonces en el libro La Impotencia de Lunes y hay que tratar de obtenerlo, gente. Yo sé que muchos años duré diciendo los merocotones son para las skins, no para las renacidas, pero si no sacan a Thanatos en estos momentos, esta renacida quizá la van a ver por allá en enero o en febrero, no vale la pena, así que sí vale la pena en estos casos gastarse los merocotones en las piezas de armadura de Thanatos. Vamos a ver ahorita la máquina. Luego tenemos este evento de la Reina de la Atlántica, ya te voy a mostrar de qué se trata, del 15 al 20 de marzo. Recuerden que hay cositas que duran hasta el domingo y no hasta el martes, no duran la semana completa. Y algunos eventos ya de relleno, celebración de carnaval, ese evento me gustó, ya te lo voy a mostrar de qué se trata. Tenemos el ángel de la condena, perdón, en volteo de cartas y tenemos el cofre Skyfall, evento que se ha estado repitiendo ya por tercera semana consecutiva, si no estoy mal. Veamos un poquito de esto más en detalle. Primero la tienda, ahora en la caja mágica de Pandora y esto les va a dar un descuento sobre algunos paqueticos, pero lo más importante esto es alardear ahí de regreso. Ahí te dan 30 diamantes, eso es lo mejor. Y luego acá aceptar y listo. De aquí compras que valgan la pena, para los más ballenas, quizás los fragmentos de tomo azul y las gemas avanzadas. No sé qué más estuvieran comprando estos paquetes, ya algunos me parecen bastante costosos los paqueticos de refinación. Luego por acá, lo otro importante en la tienda son los paquetes de oferta limitada. Hoy miércoles este paquete es bastante importante, tanto para los free to play como para los pay to win. Y por acá también el ramillete de flores para aquellas personas que no han llegado al mixer. Pero lo que te quería mostrar es que también están disponibles los melocotones que están en este paquete de 240 cupones. Esto tiene un límite diario de 50, aquí es para ballenear fuerte y aquí es para delfinear pasito. Entonces tenemos las melocotones, una compra diaria por 120 cupones. Esta compra es bastante interesante, bastante suave. Así que hay que aprovecharla de resto en la tienda, no hay más nada. Luego tenemos en la pequeña tienda algún descuento, no por ahora. Luego tenemos la medalla de caballero que se acaba esta semana, se acaba hasta el domingo. Así que aquellas personas que aún no sacan su skin de himnos, hay que tratar de sacarla. Los que tengan los 720 cupones, recuerden que estamos con el evento de cupones por dos. Así que es bonita oportunidad también para sacarlo. Luego por acá el resto de la actualización están las fiestas del castillo. El primer evento, volteo de cartas, ángel de la condena. Esto es uno de los eventos más pay to win que hay. Pero segunda oportunidad que nos dan para sacar esta hermosa skin. Es una de las mejores skins del juego para mí de Ivor Saga. Voy a tirar por acá. No, pero bueno, esas cinco gemas avanzadas, sobre todo en estos momentos, vienen bastante bien. Y ya saben que a partir de aquí viene el balleneo extremo. Cada mariposa de estas, cada flor de estas cuesta 300 cupones. Es durísimo, muchísimo. Luego estamos en la fase 27 de la prueba de botín. Ya esto no vale la pena comentar de qué se trata. Simplemente bloquear con dos mil cupones. Y ya saben que después te dan el ticket de descuento para que más arriba puedas utilizarlo. Y te cuesta este evento 1.400 cupones. Gemas de invocación, un libro azul, un libro morado. Por acá pues ramilletes, tomos de habilidad también de selección. Por acá deben estar en alguna parte. Núcleos de esencia, aquí está el de selección de habilidades. Y por último, pues una de las cosas más interesantes de esto acá, es el coste de selección de los cojos de velocidad. En este caso está, sigue estando barroco, hoja de jade. Serían los más interesantes y por qué no alguna cuenta que pueda sacar el muérdago común. Luego tenemos lo que hablábamos. Aquí es muy importante, gente, que los free to play se pongan a hacer esto. Necesitas por lo menos 20 melocotones. Si no tienes los melocotones en esta oportunidad, espérate a una próxima fase que él vuelva a salir dentro de un mes, dentro de dos meses. Pero no gastes la máquina si no tienes los 20 melocotones, si no la vas a sufrir muchísimo. Es importante contar los 11 más los dos tiros gratis. Y recuerden que la pieza más costosa viene siendo, me olvidó, la salas o el caja. Bueno, ahí me lo dejan en los comentarios. No importa el objetivo, pues obviamente es llenar el cetro de Atena hasta nivel 10. Pero necesitan, ese es mi mensaje de hoy. Necesitan por lo menos 20 melocotones. ¿Les puede salir con menos? Sí, ojalá. Pero les tiene que caer un rayo de Zeus para que eso pase. Listo. Luego está este evento de carnaval. Hace rato no vi en este evento. Y es el evento donde nos va a entregar la skin de saga de Géminis. Esta skin no la debían y sale free to play. Así que hay que aprovechar al máximo este evento. Ojo con esto. Este es un evento de logueo. Un evento de hacer cositas diarias. Aquí, por ejemplo, hacer 15 comisiones. Ya llevo 5. Y así todos los días. Hasta que puedas llenar la barra y obtener este skin. Muy importante que puedas rodear todos los días. Muy importante que puedas hacer todas estas misiones. Un skin gratis. Eso no pasa. Listo. Y aquí todos los días de logueo. Van recogiendo algunos de estos materiales. De estas recompensas que están bastante bien. Las veo bastante bien. En general, las recompensas. Sobre todo al final. La última. Reclutando camaradas continúa. Se resetea en el transcurso de esta semana. Pero ya sabemos que ya no gastamos a nuestros personajes. Hay que esperar. En el próximo evento. 15 de marzo. Apunten esta fecha. Para que después del 15 de abril. Sepamos que podemos usar nuevamente a nuestros personajes. Luego tenemos el evento de recarga sucesiva. En este caso si vale la pena. Porque es un caballero rango SS. Aunque bueno. Está gastando 20 dólares. Por un tomo verde. Que ya sabemos que un tomo azul te puede salir hasta por 5 dólares. Así que en realidad un tomo verde costaría 10 dólares. Pero bueno. Aquí te están dando por 20 dólares. No solamente el tomo este de Serafina. Sino que también te están dando las piedras de la voluntad de las estrellas. Te están dando por acá también. En total serían 10 temas de invocación. 5 fragmentos de tomo azul. Y 180 de estas cositas de bloqueos. Que viene bastante bien. Intercambio por tiempo limitado. Aquí hay cositas interesantes ahora sí. Lo primero es hacer el intercambio de los melocotones. Para aquellas personas free to play. Van a poder canjear esto de aquí hasta el domingo. No vino el canjeo grande. Vino el canjeo pequeño. Pero igual hay que aprovecharlo. Ojo con esto. Luego aquí. Ya para aquellas personas que tengan por allá 800 de más de invocación. Pues les recomiendo sacar el. Tomo azul para aquellas personas que van a sacar la Serafina. Tratar también de hacer este intercambio de 40 por 45. Y finalmente el coste de habilidad. Este viene bastante bien. Pero vuelve y juega. Para aquellas personas que tienen por allá 800. O por lo menos más de 550 gemas de invocación. Que se estén ya preparando para el próximo hogar. En mi caso pues ya estoy bastante caído. Ya no voy a hacer esos intercambios. Así que solamente lo voy a aprovechar para los melocotones. Y tratar de sacar como puedan. De resto aquí es puro rellero. Lo de siempre. Las invocaciones por Serafina. Lo que puede sacar por invocar. Lo que puede sacar por gastar cupones. Lo que puede sacar por hacer las funciones. Esta es free to play. Lo que puede sacar por reclamar vigor. Lo que puede sacar por inicio de sesión diaria. Aquí hay varias cositas interesantes. En el inicio de sesión. La primera es el día 22. Nos hace falta todavía unos cuantos días. Pero vamos a poder obtener. Guardián Eterno. Este skin de Sagitario. Que se supone que es una de las nuevas. Así que hay que aprovecharlo. Recientemente nos estuvieron dando la de Caín. Así que están bastante interesantes. Estas recompensas últimamente. Luego por acá. El cofre este de selección. Donde van a poder escoger la última pieza. De Scorpio. De Scorpio Divino. Ojo con eso. Porque aquí. Si les queda una pieza. Ya pueden ahorrar su orical. Para el próximo renacido que venga. Que va a ser Dextor. Y el tomo azul. Para el día 26. Eso es todo amigos. Cuídense. Cuidan sus familias. Qué opinan de esta actualización. Déjenlo allá abajo en los comentarios. Sin más me despido. Diciéndoles. Esta noche. Nos vemos en el stream. Tanto de Europa. Como de América. Para ver que se den en la jeta. Los jugadores de Jamiro. Cuídense. Cuidan sus familias. Y nos vemos en otra oportunidad. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!